Buenos días señores ya está aquí el alba está amaneciendo el día he colgado mi pajarito no quiero que se me vaya a asustar más tarde os pondré un vídeo de él por si canta o no canta vamos a dejar se llama mini mini estuvo el año pasado muy bien se le tiró se le tiró algunos se probó últimos de temporada febrero del año pasado y este año pues nada vamos a ver hoy como resulta y vamos a ya viene el día ya viene la mañana ahí son las 8 de la mañana y si yo tuviera que colgar metido ya en el puesto no me pondría porque porque no está bien algunos se ponen de alba pero yo no me pongo de alba yo me pongo sobre las 8 y media ya amaneciendo como ahora pero ya que se vea yo no puedo tirar un pájaro de noche y menos un burto que no se sabe si es hembra macho porque entran de callado entran de callado y el pájaro tan temprano yo eso lo harán pero yo eso sí muy bien me parece estupendo pues nada ya viene el día y a probar a ver qué pasa hasta luego